Estamos de Radio GDL en vivo, estamos con Mariposa Rosa ¿Qué tal Mariposa Rosa? ¿Cómo estuvo la lucha? Bueno, pues toda la gente miró que suena mejor Y obviamente como hay tiempos buenos, tiempos malos Pero ese público sabe quién es su madre, cabrón La campeona es a sus amigos Y esto, hasta que vean, que dicen que la lucha es mentira Mira, no es mentira Y el que dice que es mentira, los restos de su vida debe de reír Aquí conoce su amiga Mariposa Rosa Y póngale mucho like aquí con mi amigo, con la radio GDL en vivo Así es, nos retiramos, gracias por el tiempo y por la espera No, gracias